A mediados de marzo en la comunidad de Río Nuevo de Ciudad Neyli de Corredores murieron 15 perros y 4 gatos por envenenamiento. Esta denuncia la atendió el Servicio Nacional de Salud Animal y según afirman cuando se trata de un hecho de esta magnitud, solo judicialmente se puede dar con los responsables del hecho. Nosotros recibimos, yo inclusive recibí llamadas telefónicas, conversé con la gente de ellos, ellos querían, porque decían que había sido una señora X, ellos querían que nosotros hiciéramos un análisis del contenido estomacal, de los perros, para poner una concesión ante la Fiscalía. Yo les expliqué claramente que nosotros no tenemos potestad legal, como lo tiene la OIJ, es decir, que cualquier muestra para que tenga invalidez jurídica, esa muestra tiene que ser tomada por una persona y tiene que haber un proceso de custodia de muestras. Roberto Carranza, director regional, indicó que una agrupación de rescate animales practicó algunas pruebas para determinar la causa de muerte. Sin embargo, precisó que en un proceso judicial prácticamente no tiene validez, pues tienen que ser propiamente los agentes especializados quienes puedan tomar muestras y realizar los exámenes correspondientes. Nosotros no tenemos esa potestad jurídica de ir, tomar una muestra y llevarla a un laboratorio y decir, mire señores, esa muestra dio positiva y entonces esa señora envenenó a los perros. No, eso tiene que ser una investigación a través de la Fiscalía, a través de la OIJ, a través de custodias de muestras. Lo mismo pasa cuando encontramos un animal destazado. Nosotros llegamos, capacitamos a la OIJ para que tomen las muestras y ellos hacen toda la parte de custodia de muestras. El tomar una muestra de animales muertos por cenaza es simplemente generarle un costo a la persona que están pagándose esos, porque son un montón de exámenes los que hay que hacer. Carranza también indicó que si un médico veterinario particular toma las muestras, solo servirá para determinar la causa de muerte, pero que en un proceso legal no tendrá la validez correspondiente. Nosotros no intervenimos en nada, ya ellos recogieron, inclusive ellos recogieron las muestras a través de un médico veterinario particular, una asociación de gente que probó bienestar animal, pero no tiene ninguna validez jurídica, es decir, eso no vale. Yo llego a un juicio y lo primero que me va a decir el abogado defensor, ¿a quién tomó esas muestras? Entonces yo le digo yo, o va a decir, no, mire, esa la tomó un médico veterinario particular. ¿Y cómo me garantiza usted jurídicamente que esas muestras fueron bien tomadas, número uno? Número dos, que no fueran contaminadas en el camino, número dos, que no fueran contaminadas, y ya con solo eso usted perdió el juicio. Por esa razón, Ensenaza considera necesario que una persona especializada, tras la denuncia presentada, tome las muestras. Las muestras, las toma la OIJ o las toma alguna entidad, un fiscal o alguien que esté autorizado a tomar esas muestras, y eso va con una custodia de muestras, va con una papelería especial, en unas bolsas especiales y transportados en vehículos de la OIJ. En Ensenaza hacen un llamado a la población para que cuando se presenten este tipo de casos acudan a los tribunales de justicia. ¡Gracias!